El ambiente de la NBA ha llevado esta mañana hasta la diputación con una visita muy especial, esa que están viendo. Hola, ¿cómo están? Dani, ¿quién era ese jugador tan joven que ha visitado hoy Bilbao? Has visto que tienen un movimiento ya NBA, estos de los Philadelphia 76ers, es True Holiday, que ha estado visitando esta mañana la diputación foral de Vizcaya, va a visitar Bilbao y ha querido estar con esta casa, con Tele Bilbao, para promocionar ese partido que va a tener frente a Ushue Bilbao Basketball. Nos vemos 6 de octubre en Bilbao. Bueno, se han dejado a estar un ratito con él, pero ha merecido la pena, ¿no? Ha estado muy bien, que nadie se lo pierda. Luego lo veremos con otras noticias del día de los deportes. Bueno, es la visita especial del día de hoy, pero tenemos más cosas que contarles. Estas son algunas de ellas. La mañana a Urchalcorta, tras un operativo de tres horas, en el que se han vivido momentos de tensión, con un muro humano de cientos de personas protegiendo a la joven. Dos arrestos más, varios agentes con lesiones y ocho imputados. Gobierno vasco felicita a la chancha por cómo ha salido todo, y la izquierda a Berchale le acusa de plegarse a las órdenes del Estado español. Tranquilidad y paciencia, ese es el mensaje que manda la Diputación a los conductores que a partir del sábado tendrán que cambiar sus hábitos, si es que Sabina Arana era su lugar de entrada o salida a la ciudad. Llegan los nuevos accesos por Samamés con menos capacidad, por lo que lo mejor es recordar que a la ciudad también se accede por otros caminos y que cada uno debe de elegir el más cercano a su punto de partida. Este año la escena a Urchalcorta cumple 35 años y por eso las comparsas están preparando actos previos especiales con la naturaleza y con la música como protagonistas. Además ya empiezan a sonar opciones para escenarios de los conciertos en los que se instituyan al Espacio Carola. El Parto Europa es el que suena con más fuerza. La crisis hace que las empresas de obras públicas en quiebra busquen una solución para no perder tanto dinero y la subasta de sus bienes es una de esas salidas. Este viernes a Rigorriaga va a coger una de las mayores. La maquinaria expuesta saldrá con precios iniciales que van desde los 20 euros hasta los 18.000. Como ven hoy tenemos muchas cosas que contarles, así si más comenzamos. De esta forma que ven la archancha rompía el muro humano que cientos de personas han formado alrededor de Urcha Alcorta, condenada a cinco años de prisión por colaborar con ETA según el Tribunal Supremo. La joven, protegida por los suyos, ha sido finalmente detenida por los agentes después de tres tensas horas de operativo. El despliegue ha sido espectacular. Más de 300 archainas, 30 furgonetas y dos lanchas. Urcha estaba en un puente de hierro y llegar hasta ella no ha sido fácil. Hay varios policías heridos, ocho imputados por desovecer las órdenes y dos detenidos. Son datos oficiales de un operativo que para la consejera de Interior ha sido ejemplar y para la izquierda Berchale un nuevo ejemplo de que la archancha acata órdenes españolas. ¡Sentimiento, entiendes? Sentimiento. ¡Sentimiento, entiendes! ¡Ey, lava, lava! ¡Cuéntale la cara! ¡Animal, animal! ¡Fuéntale la cara! ¡Animal, se le va a caguar! ¡Ya está bien! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! ¡Ya matasteis a uno! ¡No podéis mirar mi papá de aquí! Imágenes que nos mandaban las personas que han participado en esa cadena humana, en ese muro humano, para que Urchal Cortán no fuese detenida. Al final, lo ha sido como les decíamos. Y este fin de semana, Bilbao obligará a los conductores que nos visiten a cambiar su mentalidad. El viernes a las 10 de la noche, Sabina Arana pasará a formar parte de la historia y el sábado los nuevos accesos por Samames tomarán el mando. Ante las advertencias de la oposición de que puede llegar el caos circulatorio, el diputado de presidencia y portavoz de la institución, Unai Remendería, manda este mensaje de tranquilidad. Además, para la tranquilidad de la gente, aquí estamos la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. Es un tema compartido, nosotros hacemos los nuevos accesos y luego es necesario coordinar todo ello con el Ayuntamiento respecto al tema de tráfico. Fundamentalmente porque el problema se centra en ese tema de tráfico. El Ayuntamiento, en cuanto a la ordenación de los accesos, está haciendo una labor importante y tenemos la prueba de fuego, es verdad, pero eso es una cosa que había que hacerla, que está hecha, es una cosa para toda la vida y además es un elemento que para Bilbao viene bien. Bilbao no solamente son estos nuevos accesos, Bilbao tiene múltiples accesos y por tanto los conductores, la ciudadanía tiene que conocer también que hay que emplear los mejores accesos posibles para el punto de llegada que tengas que tener y emplear el transporte público también, obviamente. La llamada de empleo del transporte público con un gran transporte público que tenemos para acercarnos a la capital es importante y para también salir de la capital. Por tanto, todo ello hay que compaginarlo. Yo creo que va a salir bien, obviamente. Y es una infraestructura buena, es una infraestructura que, bueno, ayer lo pudimos ver en rueda de prensa, que es una infraestructura que tiene todas las medidas de seguridad posibles, las mejores medidas de seguridad que hay, incluso hay 10 túneles en el mundo junto con este que será el décimo primero, que cumple con esas medidas de seguridad de última generación y pronto saldrá bien. Tranquilidad y emplear las mejores entradas a Bilbao, las que mejor sean para el ciudadano que tenga que acercarse al punto donde hay que llegar. Bueno, este sábado va a ser un día de adaptación, lo decía una herramienta que ha sido nuestro invitado en nuestro programa de Prime Time de hoy, pero es que además en esa jornada se va a celebrar una nueva edición del Bilbao Triatlón, por lo que habrá cortes en distintas calles. Si quieren toda la información, entran en la página del Ayuntamiento en bilbao.net y allí les informarán, sobre todo aquellos conductores que quieran entrar en la ciudad, porque se van a encontrar, como les decimos, con muchas calles cortadas. Y este año se celebra el 35º aniversario de la Astenagosía, es una fecha muy importante y por eso Bilboco Comparchak va a organizar varios actos previos, entre ellos una marcha regulada al Chosnagane, el próximo 25 de mayo. El monte Chosnagane, también conocido como Biderdi, está entre los montes Pagasarri y Ganecogorta y tiene 877 metros de altura. Se pueden inscribir antes del 25 de mayo, o sea, del 25 de mayo en la página de las comparsas. Y además la música, como ven, también será protagonista el día 8 de junio. El último aniversario de Bilboco Comparchak y la Astenagosía que... Según subimos en altura nos encontramos ante el peligro de quedarnos sin oxígeno. Es así, pero estamos dispuestos y dispuestas a asumir tal riesgo. Así son las comparseras y los comparseros. Es más, desde aquí hacemos un llamamiento a participar en esta marcha regulada a toda la gente de seguir a animar. La gente tiene que juntarse en la web de Bilboco Comparchak y cuidado, porque las plazas son limitadas. El día de la ascensión será el 25 de mayo a las 8 y media. Y la vuelta dependerá de la climatología y de las fuerzas físicas de los y las participantes. Naturaleza y música con protagonistas para las comparsas. Ya queda poco para la semana más grande de Bilbao y hay que tomar decisiones. Una de las más importantes es encontrar un lugar para celebrar los conciertos importantes. Orozauri ya no puede ser, desde que existe el hospital del IMQ, imposible. Era la mejor opción, pasó a la historia. Se pensó que junto a la carola se podía crear un espacio que iría bien. Se probó el año pasado, la apuesta no fue positiva. Eran conciertos limitados, algunos dejaron miles de personas fuera. Demasiado peligro, además, por donde estaba situado. Y ahora hay que pensar nuevas opciones. Todavía está por decidir, pero una de las que mayor posibilidad tiene es esta que están viendo. El Parque Europa podría ser el lugar elegido por el Ayuntamiento para que se celebren los conciertos de Aste Nagusia. Bueno, habrá que saberlo oficialmente todavía, pero como decimos, el Parque Europa tiene muchas posibilidades de convertirse en el lugar donde se celebren conciertos de Aste Nagusia. Y las empresas que están en situación de quiebra o suspensión de pagos, a veces se ven obligadas a subastar sus bienes para recaudar dinero. Es el caso de varias empresas de construcción de obra pública de Bilbao, Burgos e Idún, que este viernes van a subastar sus maquinarias en Arrigorriaga. Pueden encontrar productos con precios de salida de entre 20 euros y 18.000. El precio final, eso sí, lo ponen ustedes. La crisis también golpea con fuerza al sector de la construcción y las obras públicas. Hay empresas que se ven envueltas en una situación de insolvencia en las que no pueden hacer frente a los pagos que tienen pendientes. Para resolver sus problemas, hay veces en las que no queda más remedio que poner a la venta todos los bienes para recaudar dinero y disminuir las deudas. Es el caso de las empresas Construcciones Moraga, de Bilbao, Construcciones y Excavaciones Asaca, de Burgos, y tres más de Irún, entre ellas Payer Ingeniería. Estas empresas están en concurso de acreedores y han puesto sus bienes en manos de Legal Auction Subastas. Lo primero que hacemos es preparar los bienes. Hacemos un inventario, una valoración, hacemos unos lotes y luego también hacemos una campaña muy importante, una campaña comercial, ya que nuestro cometido es que venga el máximo de gente posible. De esa manera, lo que hacemos es que los bienes se vendan mucho mejor. La subasta que se realizara en el Salón Lombo Aretoa de Arrigo Riaga consta de 198 lotes de diferentes tipos de maquinarias de obras públicas y cada lote ya tiene su precio de salida. Tenemos lotes desde 20 euros, el más caro creo que son 18.000 euros. Los precios son muy atractivos, tienen que serlo porque en la situación económica que estamos tiene que ir un poco acorde. En algunos casos hay hasta un 90% de descuento respecto al precio de mercado. Podemos encontrar productos como radiales, taladros o lavadoras de alta presión con un precio de salida de entre 20 y 50 euros. Casetas de obra y contenedores por unos 150 o 200 euros. Turismos, furgonetas y remolques desde 160 hasta 7.000 euros. También martillos rompedores, mini excavadoras, retroexcavadoras y auto hormigoneras que oscilan entre los 1.000 y los 18.000 euros. Son precios iniciales que según las pujas de los interesados pueden llegar a quintuplicar estas cifras. Son precios de salida que luego en la subasta, si convocamos a mucha gente, que esperamos que sí, subirán. Y ese es nuestro cometido al fin y al cabo, conseguir el máximo, venderlo lo mejor posible para favorecer a los acreedores. Además de maquinarias, se pueden encontrar objetos curiosos. Curioso dentro de esta subasta, realmente es maquinaria, maquinaria grande, maquinaria pequeña y luego están las oficinas. Y dentro de las oficinas sí que te puedo decir que hay un sillón relax, que eso es para todos los públicos. Por un precio de salida de 120 euros pueden hacerse con este sillón de relax para su despacho. Tomen nota de esta fecha, viernes 17 de mayo a las 11 de la mañana. Una cita en la que les animan a participar. Que se animen a venir, que los precios son muy interesantes y que pueden encontrar aquí la oportunidad de comprar algo que necesiten a un precio muy por debajo del precio de mercado.